Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente que es diseñar la rejilla de este ventilador estilo vintage. Básicamente vamos a hacer una combinación de trabajar con la herramienta de superficie que están aquí atrás, ¿no es cierto? Y las de sólido. Entonces con eso vamos a poder construir esta rejilla. Además lo más importante de esto es que los anillos que están acá, que son varios, yo coloqué 14 y tenemos 6 refuerzos que son las costillas de esta rejilla protectora, están situadas a una misma distancia. Entonces para hacer eso hay que combinar el concepto de superficie para poder lograr esa concentricidad de estos anillos. Entonces aquí yo coloqué alguna medida aleatoria, 300 milímetros del diámetro del anillo más grande o el de la base y el anillo llega hasta cierto límite, ¿no es cierto? Llegan hasta una punta porque seguramente aquí está la marca o algún refuerzo mayor que son estas lineas que aparecen en el lateral, ¿no es cierto? Para poder reforzar lo que es esta carcasa protectora. Entonces vamos a empezar, voy a marcar el origen, ahí tenemos nuestro origen, voy a dibujar en esta vista lateral una línea de 150 milímetros con la letra D, ¿no es cierto? Acotamos y colocamos 150, ¿cierto? Y después arriba, no sé, podrían ser, no tengo la medida, pero ya que el dibujo tampoco aparece, lo vamos a sacar a proporción, unos 130. Ahí tenemos. Entonces, esta línea después se pueden eliminar. Ahora, los refuerzos que aparecen acá, si fijan, están hechos básicamente por, o compuestos, ¿no es cierto? Por un arco circunferencia o puede ser que es un arco, digamos, compuesto de líneas, ¿no es cierto? Y se va doblando en un proceso productivo. Entonces, yo voy a ocupar un spline porque me permite tener más o menos en el trabajo. Fíjense, entonces ahí yo voy combinando las cosas. Ahí llegamos arriba. Entonces, claramente esto yo checo. Ustedes lo pueden arreglar, pero el detalle está que esta punta que estoy marcando acá sería la punta que está por acá. Entonces, uno lo que podría hacer es suprimir o eliminar, ¿no es cierto?, algún extremo. Por ejemplo, ahí yo saqué una punta. Lo que también podríamos hacer o estilar, es colocar una línea con la letra T, suprimir el excedente, ¿no es cierto?, ahí. Ahora, uno podría empezar a refinar esto, ¿no es cierto?, más o menos así. No quedó muy bello, pero se puede lograr estilizar si fuese el caso. Ahí está. Ahí lo pueden mover. Hay herramientas para, por ejemplo, poder refinarlo con las que están acá. Yo lo ocupo muy poco, pero la idea es que se entienda el concepto. Por ejemplo, ahí ya claramente se deforma. Vamos a cortarlo justo en el punto mejor, para evitar problemas en este punto que está ahí. Vamos a ver si funciona así. Yo nunca lo he hecho con un punto. Claro, ahí ya funciona. Entonces, ahí tenemos terminado el boceto, que ese arco, que es un splain, es este arco también que está doblado. Entonces, ahora podemos trabajar con la herramienta para crear el espesor de este refuerzo con la herramienta de tubería. Claramente no es un tubo porque es un alambre sólido. Entonces, lo marcamos. De ahí, el primer error que aparece, que como la línea es continua, tenemos que eliminar esta línea que está acá. La vamos a suprimir. Entonces, dejamos solamente el arco libre. Ahí se puede el arco libre. Entonces, ahora lo hacemos nuevamente. Tubería. Está muy grueso. Dice 10. Esto es aproximadamente unos 2 milímetros de espesor. Este alambre. Muy pequeñito. Y esto lo vamos a transformar en un... Dejemos como nuevo componente. Lo podemos dejar tal cual. Aceptar. Entonces, ahí está el componente. Bien. Ahora, ¿cuántas líneas son o cuántos refuerzos son? En este caso son 6. 6 refuerzos. Eso es lo que yo veo en el dibujo. Y comparten o vamos a hacer esta repetición bajo ese eje que está acá. Entonces, crear un patrón circular. Selecciono el refuerzo y selecciono el eje que tendría que ser ese que está en verde. ¿No es cierto? El eje verde. Entonces, colocan 6. Ahí estarían los 6. ¿Se fijan? Entonces, aquí claramente tengo muy grande, ¿no es cierto? El anillo en relación a esto. Pero es para mostrar solamente o explicar el concepto constructivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí abajo seguramente hay un anillo que va a estar soldado en los otros refuerzos. Entonces, vamos a crear un círculo. Lo vamos a acercar acá. Ahí. Vamos a colocar un círculo. Justo ahí. Y también van a ser de dos. Entonces, terminamos el boceto. Ahí tengo nuestro círculo. Y ese círculo también lo vamos a hacer un patrón. Vamos a hacer, perdón, una revolución. Ahí se marcó automático. ¿No es cierto? Y nuestro eje va a ser nuevamente el eje verde. Entonces, en este caso tiene que ser con unir como nuevo componente. Aceptar. Entonces, ya tenemos dos componentes que obviamente es el patrón circular de los refuerzos y el anillo menor. Acá también tenemos que hacer otro anillo. Entonces, el de arriba. Vamos a marcar. Los vamos de nuevamente al extremo que está acá. Ahí. Y hacemos los dos milímetros nuevamente. Terminamos el boceto. Patrón circular. Ya lo marca automático. Marcamos el eje. Unir. ¿No es cierto? Y esto es un nuevo componente. Ya tenemos tres componentes. ¿Se fijan? A pesar que en el refuerzo se estipulan seis refuerzos. Acá, y lo podríamos haber separado, pero se ha generado un árbol muy grande. Mucha alternativa acá. Entonces, es preferirlo hacerlo acá. Entonces, acá tenemos que colocar obviamente otro anillo. ¿No es cierto? Y tienen que estar repartidos, para decirlo en una palabra, equitativamente a la misma distancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Me voy a superficie. Y acá también está la herramienta de boceto. Ahora, si yo la marco acá y dibujo un círculo de dos milímetros que tiene que estar tangente a este borde, vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, no me permite hacer la tangencia. O sea, si yo lo muevo aquí y trato de pegar un borde, cuesta mucho. Se puede hacer, pero cuesta mucho. Entonces, vamos a ocupar una herramienta, en realidad dos herramientas, que es proyectar. Significa marcar, en este caso, un larguero aceptar. Y este larguero genera como un calco, por decir, alguna forma de su perímetro. Ahora vamos a colocar un punto. Entonces, a ver, aquí el punto lo coloca acá. A ver, vamos a hacer otra herramienta. Vamos a ocupar intercepción. Que el tanque corta con ese cuerpo. Ahí parece. Entonces, ahora vamos a hacer un punto. Ahí se... Mira, si yo me acerco acá, el punto se pega a esa línea automáticamente. Entonces, eso me da indicio que ahí, ¿no es cierto? Iría el primer anillo donde yo lo quiera colocar. Por ejemplo, lo vamos a colocar ahí. Ok. Y ahora, voy a hacer... Voy a guiar por ese puntito y voy a hacer ahí. Ahí quiere decir que esta tangente, o sea, en un proceso productivo, esto va soldado justo en esa unión. Ignoro la máquina. No sé cómo se podría hacer. No he investigado en eso. Letra D. Y también lo vamos a hacer de 2 milímetros. Entonces, al momento de pegarse, permanece la tangencia y puedes colocar el número que quieras. Bien, tenemos eso. Ahora, esa circunferencia que va a ser un anillo tiene que avanzar, ¿no es cierto? por todo este larguero hasta acá, siguiendo el camino del larguero o la forma del larguero. Entonces, vamos a ocupar una herramienta. Vamos primero, damos superficie, recuerden. Ahí voy a marcar superficie. Vamos a colocar una superficie. O sea, lo vamos a llenar esto porque esto es un croquis. Con esta herramienta de contorno, entonces ustedes lo llenan. Aceptar. Y ahí queda como una lámina sin espesor. Sin espesor. Tiene espesor cero, pero después obviamente le vamos a dar ese espesor. Entonces ahora voy a ir a crear patrón por ruta. Entonces, seleccionamos la forma y la ruta tendría que ser esa línea. Lo vamos a ver de lado para que vean. Fíjense que aparece una flecha ahí y la ruta en la que está marcando está acá arriba. Entonces, si yo estiro ¿no es cierto? La circunferencia, en este caso, fíjense lo que está pasando, se está metiendo dentro del refuerzo, lo cual es un error, ya que aquí tiene que ser dirección de la ruta. Entonces ahí lo genera lo tangencial. Entonces, esta la vamos a colocar por ahí y después damos la cantidad. Vamos a colocar una cantidad bien grande para que se note el efecto, por ejemplo, ahí. Entonces, la característica de esta herramienta es que de una distancia de este anillo a este anillo es igual la distancia de este anillo a este anillo y así sucesivamente. aceptar. Ahí tenemos estas circunferencias que son superficies y ahora nosotros tenemos que hacer que se crea la revolución, cuerpo en revolución, o sea, marco ahí, ahí en el centro hay que marcarla, o sea, tienen que quedar de color celeste en este caso. entonces hay que marcarla una por una. Ahí. Después dice el eje es el verde, ahí se marca, ¿no es cierto? Y lo transformamos como nuevo componente aceptar. Entonces ahora me voy a solio, tengo uno, dos, tres, y cuatro. Ahora, si el cuarto son todos los anillos, ¿no es cierto? Aparecen ahí todos los cuerpos que componen ese componente. Ahora, para un proceso productivo yo sé que se podría tomar el largo, ¿no es cierto? Y no habría problema. Ahora pueden ver que todos están entre comillas soldados, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver si esto, como pueden ver, se están moviendo, lo cual no es un error, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que habría que hacer, y no sé si el larguero se mueve, también se mueve, entonces vamos a ensamblar, ensamblar, conforme a la obra, significa que esto lo pego con esto, ahí está fijo, ok, y después ensamblar conforme a la obra, serían los anillos versus un larguero, ok, y ahí tendríamos listo nuestra carcasa, fíjense, faltó un detalle, acá arriba, aquí hay un detalle, es el anillo de arriba, que no lo hemos ensamblado, ensamblar conforme a la obra, esto con el larguero, ahí yo verifico, ok, y si se fijan, si yo lo muevo, aparece en esta figura, esas figuras están en cuerpo acá, yo, en este caso, ¿qué hago? vamos acá, yo podría hacerlas desaparecer, y no afectan, ahora en el, en el modelo, o sea, si yo lo muevo, ya no están, y se puede hacer así, ¿no es cierto?, para poder trabajar, bueno, como pueden ver, me quedo más corto, diría que sea más largo el larguero, pero la idea es que se entienda el concepto, de poder repetir, una figura, en un camino, o una ruta, que uno designe, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su atención, sí,